Tenemos que ser muy sensatos y muy responsables. No se vale, dado que venga un proceso electoral, querer lastimar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad que merece nuestra pueblo y que merece nuestro país. Ese no debe de ser el comportamiento de los actores políticos. Nosotros, quienes tenemos una responsabilidad en el servicio público, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de civilidad, de diálogo, de acuerdo, de respeto a la ley. Y entonces yo invito a algunos actores políticos que se subieron a esta inconformidad, a manifestarse, a que nos comportemos de esta manera, como estoy indicando, que es el respeto, que sea la ley y lo que impere, que es el orden y que sea la legalidad. Y yo también de una vez advierto, no me van a doblar, no me voy a echar para atrás, voy a seguir adelante trabajando por Puebla, no voy a tener miedo que me quiera ensuciar el trabajo que tanto tiempo nos ha costado hacer. ¿Y mencionabas algo más? Ah, de los acuerdos, es que no hubo acuerdos, es que no se puede acordar, la ley no se negocia, amigas y amigos. Detuvieron a un servidor de manera ilegal, lo secuestraron, lo tuvieron varias horas retenido. Y ellos lo que querían es que nosotros soltáramos a los detenidos a cambio de que nos entregaran al funcionario público municipal. Y lo que estaban cometiendo era un delito grave, se los advertimos y se los advirtió también y también el visitador de la Comisión de Derechos Humanos les dijo claramente, no pueden retener en contra de la voluntad de la persona al funcionario público municipal. Y esto no puede suceder, tiene que haber orden en este país, tiene que haber autoridades que actúen. Y no hubo ningún acuerdo ni negociación. Nosotros dejamos una postura muy clara, están cometiendo un delito y no vamos a negociar la ley. Afortunadamente accedieron quienes tenían retenido al funcionario municipal a liberarlo. Y nosotros, los indicios, por ejemplo, el tractor, no es que se les haya regresado, el tractor forma parte de la investigación ministerial y los daños, obviamente, que se ocasionaron, las áreas jurídicas, pues obviamente tomaron cuenta de ello y serán muestra y prueba para que la autoridad ministerial investigue y sancione. Entonces, acuerdo no hubo, ¿sí? Hay una posición clara, firme de la autoridad. Invito a esas personas que se manifestaron que se apeguen a la ley. Invito a todas las juntas auxiliares, a todos los presidentes de las juntas auxiliares y a todos los ciudadanos, que sea eso, el comportamiento, la ley, el orden, los reglamentos, la forma de conducirnos y de actuar. Insisto, la ley no se negocia, se acata. Muchas gracias, presidente.